Un partido realmente extraordinario, lleno de alicientes. El que se desarrolla en el verde y la verdad es expectante el día para que... Los primeros indicios nos hablan de un pequeño deseo de tomar precauciones, por lo menos en los minutos iniciales. De todas maneras... Conversación también entre el técnico Servi y los capitanes Andrés Iniesta y Pablo Zabaleta. Ya tenemos a todos los protagonistas sobre el terreno de juego. Juárez, Iniesta, Stones, Bravo, Tenestegen. Hoy esto se llama día de campeones por algo, porque hoy juegan los mejores. Suena lindo de la Champions. Los dos equipos tienen jugadores y tienen evidentemente entrenadores que son capaces de hacer el túnel de vestuarios antes del partido. Un lugar donde todavía encontrarse, saludarse seguramente después de mucho tiempo sin verse. Y todavía compartir esos últimos... En ese túnel de vestuarios también ha habido saludo cariñoso entre Claudio Bravo y todos los integrantes de la plantilla del FC Barcelona. De juego, pero también un equipo a examen, porque objetivo. Todos sabemos que dentro de dos años a este equipo no lo va a conocer nadie, pero este es una especie de punto de partida. Para Messi, Messi mano a mano con Alexander Kolarov, se viene para dentro, escapa de dos, balones más de Sterling. La pone al segundo palo para De Bruyne, sale y atrapa, marca Andrés Iniesta. Le toca proponer al Barça, le toca proponer a Iván Ranzar. Sale a taparle, John Stones, mete la puntera el Internacional Inglés. Uno de los jugadores que volvía, Jordi Alba. Mete la cabeza a Nico Tamendi, la busca también Rakitic, había falta en la primera acción, Ricardo, falta de marchar Jordi Alba, que se desespera. Esa imagen lo dice todo, el lateral que volvía después de la... La ausencia de Sergio Roberto hasta el punto de adaptar a Mascherano al costado diestro, volvía. Excelente recuperación de Busquets, aquí está la contra del Barça, es Neymar dentro del área tras el pase de Suárez. No puede deshacerse de Nico Tamendi, Iniesta intenta deshacerse de Fernandinho. ¡Qué maravilla! Continúa la acción del Barça, toca de primera Suárez, no va a llegar Neymar. Tiene tiempo Kolarov para despejar, lo podrá volver. Le tapa Kolarov, llega en la ayuda Nolito, intenta escapar del dos contra uno, bien Mascherano perseverando, es el turno del diez. Arranca Messi, tira el desbarque, Iniesta, Iniesta dentro del área, quiere dejarla del punto de penal, puede llegar Messi. Pasa el gol, pasa el gol, pasa el gol. ¡Gol! Del fútbol Club Barcelona, ha fiado por el diez, balón profundo al interior del área, tira desde la Iniesta. La pelota no sé muy bien cómo, se queda muerta en el punto de penalti, nadie vestido de naranja. Ataques esférico suelto y llega el carrero al diez para amagar una, dos y tres veces. Otra vez Messi, cerquita Suárez, Messi se frena, se detiene, está rodeado por cuatro. ¿Saldrá? ¿Sí o no? Pues sí, salió en control, ha salido. Juárez, las manos a la cara de muchos de los espectadores que estaban viendo cómo se podía... Después de superar a Bravo, para convertir, para marcar ese uno a cero, al suelo Neymar, hay falta de Pablo Zabaleta en uno de los duelos interesantes del partido. Es difícil de poder medir. Al suelo pique, se enfada en el Camp Nou, hay falta sobre el central internacional del fútbol Club Barcelona, Ricardo. Sí, hay falta de Silva. Son jugadores que sus faltas son a veces muy... Donde un titi quiere llegar Neymar, 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 sale a trabajar con todo Bravo, arriesgó muchísimo el portero del City. Y ahí seguramente evitó una acción clarísima para el 2 a 0. A todo esto se queda en el impartedio sobre el terreno de juego. No, niña, avanza por ese costado el futbolista francés, acaba en el suelo Suárez, hay falta. Hay falta sobre Luis Suárez. Manchester City buscando el empate, ahí está el belga, línea de fondo, la pone de Bruyne. Ahora para Marca André Ter Stegen en el primer palo, no sé si la intención de Bruyne era central y no le salió del todo bien o si realmente identificó. A todo esto lo sigue intentando el City, apertura de Silva, Arolito, la saca con el pie izquierdo. Marca André Ter Stegen, será córner para un Manchester City que de a poco va alcanzando. Claro, pisa a área, qué buena, sigue Gundogan, Gundogan, espectacular Ter Stegen, espectacular Ter Stegen salvando el empate. Insiste el Manchester City, Sterling, de primeras Fernandinho, mete la cabeza a Piqué, rechazo para Gundogan, que lo vuelve a intentar, Gundogan desviado. Se marcha Gerard Piqué, tobillo derecho, baja. Mejor, a veces, oh, lo voltearon a Alemar, eh. Ahora sí, lo levantaron medio metro del suelo, será falta y tarjeta amarilla la segunda del partido, Ricardo. Para Fernandinho, con esa entrada dura sobre Neymar. Servicio de Silva, lo da el segundo palo, el remate desviado, la ha tenido el Manchester City. En ese testarazo abajo, el remate claro, el agregado, busca el segundo del Barça. Messi quiere conectar con Suárez, Suárez, con el pie bravo que la segunda palmea por encima del travesaño. Se acaba de salvar el Manchester City, la ha tenido Luis. Pone, sigue Sterling, la pone Sterling para De Bruyne, eh, al lateral de la red. ¿Y qué están pidiendo los jugadores del City, Ricardo? Mano, se está pidiendo mano en el centro de Sterling, que es el que la reclama con más insistencia. Pero ha dicho el colegiado. Jugadores ya vestuario, Ricardo. Sí, se marchan los jugadores, se marcha Fernandinho hablando con el colegiado. De momento, cara de satisfacción, pero a la vez de tensión con este marcado en los jugadores del Barça. Caras de tensión y conversación también en los futbolistas del Manchester City en esta ocasión de Pablo. Del encuentro han jugado con la guardia alta. Casualidad o no, todas las ocasiones había abandonado el campo. Eso nos anima a pensar. Y vamos a lo que la segunda parte nos da. Por una parte, por la parte física, porque los equipos también se resienten por ahí. Y por otra parte también para ver cómo se abre una línea de defensa totalmente nueva. Arranca la segunda parte. Se juega otra vez en el Camp Nou. Cerquita del Césped, Ricardo Rosentí. Otra de De Bruyne. Tras el pase de Zabaleta. De Bruyne directamente a los guantes de Marc. André Ter Stegen. En noticias de los partidos, al City le costó adaptarse al golpe que sufrió. Corto. La pone Neymar dentro del área. Le va a dar el primer palo. ¡El remate! La ha tenido el Barça. La ha tenido Samuel Unti. Le costó superar entradas. Balón largo buscando a Bravo. Error de Bravo. Le pega Suárez. Ha tapado Bravo. ¿Qué pasa ahí? Ricardo Cuéntamelo. Ahí tarjeta roja. Roja para Claudio Bravo. En el error le pegó el balón. No lo pudo despejar. Se la regaló a Luis Suárez. El delantero uruguayo quiso darse la vuelta. El disparo rápido. Tuvo que sacar la mano Claudio Bravo. Se marcha resignado. Pero es que esa pelota se marcha. Me gustó lo que hizo Neymar. Combina con Messi. Vimos la vía de Messi. Sigue el 10. En el empeine. Y que no le permite continuar en el terreno de juego. Hoy otra vez el partido que había empezado. Nos reencuentra con el Barcelona. Porque... Para Messi. Le pega Messi. Arriba. Arriba el disparo de Messi. Saque de puerta para el City. Lo veas no. Que habíamos visto. Iniesta ha perdido la pelota del City. Iniesta se la entrega. Messi. Messi. ¡Gol! ¡Gol! Del Barça del 60. Otra vez Messi. La perdió el City en el centro del campo. Recuperó Iniesta y generalmente el Barça. En esa zona cuando recupera la pelota. La compra de Bruyne. De Bruyne que descontar. De Bruyne. ¡Eh! Otra. Otra de marca. De Ter Stegen. Disparo cruzado. Raso potente. Busca. Balón al espacio de Neymar. Corre Luis Suárez. Otro resbalón. Intenta aprovecharse Suárez. Se pide mano de Klichy. Y la hay Ricardo. Sí, sí. Y la clarea. Intenta darse la vuelta ante Kevin de Bruyne. Llega en la ayuda Silva. Se asocia con Rakitic que ahora sí también podría centrar. Neymar se queda medio camino caballero. Acaba palmeando Willi para evitar la incursión del Neymar por la izquierda. Y tiene Suárez. Se la pide Messi. Messi para el tercero. Messi. ¡Gol! Del Barça en el 68. ¡Hat-trick de Leo Messi! Y es que en esta vida no hay nada como tener amigos. ¿Por qué estaba encarando Suárez de aquellos que huelen a sangre? A mano el futbolista brasileño. Un golpe en Sálvez esa parte. ¡Uh! Hay falta de Mathieu que recién vio una varilla. Y se va a la calle. Es la segunda en apenas tres minutos. La expulsión de Jeremy Mathieu. Todo de Bruyne que en cada cambio de dirección acaba resbalándose. Neymar. ¡Qué buen regate para dejar atrás Otamendi! Sigue Neymar que ya está dentro de la... Vamos a ver esa jugada sobre Leo Messi. La acción creo que de Clichy. Con... ...del propio partido. Antes Messi para el cuarto. Sigue Messi. Más de Messi al suelo. Penalti, ¿verdad? Es penalti, ¿no? Es penalti favorable al Barça. ¿A quién le van a hacer el penalti? A Messi que cuando arranca y pone la sexta. Le pega Neymar. Ha parado Willy Caballero. Insiste en la jugada Sergio Busquets. Se pierde la posibilidad para el Barça. Buena parada de Willy Caballero. Toca para Neymar. La está pidiendo Rakitic. Neymar, 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 Neymar. Bueno, 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 bueno. ¡No! Gol del Barça del 88. Ahora sí, marca Neymar. Sigue tendido sobre el terreno del juego. Tienen que traer las asistencias médicas. Bueno, pues sí que pierde efectivos de forma notable en esa zona más retrasada del terreno del juego del fútbol con Barcelona. En el momento en el que Ricardo se acaba el partido. En el preciso instante en el que pita el colegiado el final del encuentro. 4 a 0 para Palo Duro para el City de Pep Guardiola. Victoria contundente y golpe de actuaría de autoridad.